¿Qué es la institución de la institución? Lo que hacen los voluntarios y las voluntarias, lo que hacen los socios y las socias y todas las actividades que realizamos durante todo el año. Este año habéis podido comprobar que no hemos ido al puente del Pilar, sino que nos hemos adelantado unos días, casi coincidimos con el Día Nacional de la Banderita, que fue ayer, a nivel nacional. Y nosotros hemos aprovechado este jueves para ir a los centros de salud, para ir al hospital y para ir al mercadillo, que ahí creemos que vamos a difundir más nuestras actividades. El operativo lo han compuesto prácticamente entre 50 y 60 voluntarios. También mi agradecimiento es muy estrecho siempre, como no, a la Consejería de Servicios Sociales y a su persona, a Vanessa, que siempre ha puesto todo el empeño en poder ayudarnos. Y como no, a la Policía Nacional, que tenemos aquí también su representante, y Policía Local, o sea, a todo el mundo, por dar las gracias por esta actividad y por ayudarnos, que cada vez encontramos una ayuda muy importante en ello. Solamente, bueno, pues esperar que la gente, pues que nos conozca más, aunque ya somos muy conocidos, difundir nuestras actividades y, bueno, y al final, pues que también tengamos una buena recaudación, porque todo va a ser destinado prácticamente al proyecto de IBED-EDUCAS y a los niños en inclusión social, el tema del material escolar, o sea, que todo este año la campaña va a ser para los niños. Una campaña infantil que creemos y esperemos que sea un éxito. Si Vanessa quiere decir algo, y la Comisión de la Policía tiene una vez. Bueno, pues muy buenos días. Hoy estoy aquí acompañando a Cruz Roja. Siempre que han solicitado mi colaboración en alguna actividad, como bien ha dicho Jesús, siempre he estado, porque creo que es justo, puesto que siempre desde el ayuntamiento que hemos necesitado la colaboración de Cruz Roja la hemos tenido. Mantenemos una relación muy estrecha y muy cordial, que es la mejor forma de trabajar coordinadamente. Y hoy ha hecho referencia a ese programa de IBED-EDUCAS, en el cual ha colaborado el Ayuntamiento de Valdepeñas, pues para trabajar con aquellos niños que se encuentran en riesgo de exclusión social. Creo que es un programa muy bonito y felicito a Cruz Roja por esa iniciativa. Hoy les he acompañado en este Día de la Banderita y una vez más he podido comprobar cómo Valdepeñas es una localidad muy solidaria. Todo el mundo dice, aunque es una pequeña aportación, pero la mayoría de la gente colabora, a todos aquellos que pueden, porque saben que es necesario, que hay personas que lo están pasando mal y conocen los proyectos que lleva a cabo Cruz Roja, que son tan importantes, no solo en nuestra localidad, sino también, recordemos, la colaboración que se hace de forma internacional. Así que, una vez más, Jesús, lo hago en tu nombre, pero lo quiero hacer extensivo a todos los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja. Y, por supuesto, a los socios, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis. Hola, buenos días. Desde el Cuerpo Nacional de Policía estamos aquí para ayudar y colaborar en la medida en la que nosotros podemos, estamos cuestionando con un voluntario más. En este caso no estamos haciendo la labor propia nuestra de todos los días y nosotros, siempre que nos piden colaboración, a medida de nuestras posibilidades y nuestro eso, tienen nuestro apoyo y aquí estamos, otro año más. Darles las gracias a ustedes también y a toda la gente que colabora con Cruz Roja. Decirles que, aunque solo sea un granito, mucho granito se hace en un granero y todo es necesario. Gracias. 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 Bueno, pero tú pújala como que pesa.